Tenemos una comunicación muy importante el día de hoy con Saldaña, este artista veracruzano, que bueno, pues el día de hoy nos va a platicar todo sobre sus proyectos y lo saludamos porque ya está listo. Así que, Saldaña, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal, hermanos? Muchas gracias por este recibimiento. Yo bien contento de saludarlos desde acá, desde el puerto, con bastante calorcito, pero bien feliz de comunicarme con ustedes. Muchas gracias, Saldaña. Te saluda Daisy Ventura de aquí entre dos. Primero, pues gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros, pero queremos saber todo de ti. Yo ya tuve oportunidad de ver y escuchar tu video Veneno. Platícanos un poco de ese tema. Muchas gracias, Daisy. Muy amable. Pues la verdad, yo bien contento de presentarles, como bien comentas, mi primer sencillo se llama Veneno. Es una canción con la que yo inicio mi carrera como tal, como Saldaña, apenas en 2019 salimos a la calle con este tema y gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Muchas personas les ha gustado, ya me han comentado que me han hecho parte de sus vidas, que por ahí les gusta muchísimo y ya están un poco ansiosos por la música que más traemos para todos ustedes ya en nada. Y pues yo bien contento. Qué bueno que también tuviste la oportunidad de ver el video porque está increíble. Igual, la invitación a toda la gente de Santillo es mi primer canción, es mi primer sencillo con el cual yo salgo a la calle a mostrar lo que nosotros tenemos los jarochos, a representar a México y queremos llegar muchísimo más lejos con nuestra música y con nuestro flow. Oye, Saldaña, lo que tienen los jarochos con respecto al talento, porque la verdad es que la canción nos habla sobre una toxicidad que creo yo que es muy común hoy en día. Sobre todo en los hombres. Platícanos en dónde. No, yo creo que son más las mujeres, Saldaña. Y seguramente tú como compositor tendrás una historia que tiene que ver con esta toxicidad. Definitivamente, híjole. Pues la verdad es que de todas las situaciones hay que sacarle siempre lo mejor, lo positivo. Como bien comentan, pues de lo tóxico, que bueno, no es como que esté de moda, no es como que nos encante, pero bueno, a veces pasa o suele suceder. Entonces, pues más que nada también es algo que es una vivencia personal, que es algo que yo creo que todos nos hemos sentido identificados en algún momento con este tema, con esta dinámica. Entonces, básicamente, pues es de lo que hemos vivido, es de lo que vibramos, es de lo que estuve inmerso quizá un tiempo atrás. Y pues bueno, lo convertimos en canción, lo hicimos, te digo, en 2019 por ahí con mi productor Josh Roger, con Alá Marillanos, pues también se sumaron a este proyecto mío, que creyeron en mí, que por ahí me dieron las ideas, las herramientas para sacarlo adelante. Y encontramos este sonido que, pues bueno, engloba una situación bien común, con un lenguaje que hablamos nosotros, y pues básicamente lo transformamos en una mezcla de muchos ritmos. Por ahí queremos impulsar más que nada la música veracruzana, la música mexicana, y sabemos que podemos hacerlo, entonces estamos bien orgullosos, bien contentos, pues de que toda la gente lo disfrute, toda la gente lo goce, y pues qué mejor que sea algo mexicano, ¿no? Oye, Saldaña, pero ¿quién te hizo tanto daño? ¿Se puede saber quién es? Dinos nombres, ¿verdad? Hermano, no se puede decir nombres. Sí se puede, Saldaña. Pues bueno, si está viendo esto, no, 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 para nada, hermano, todo bien, obviamente, pues sí, hemos pasado por varias cosas, gracias a Dios, todo se agradece, de todo se aprende, y pues bueno, ahora sí que nos dejó una cancioncita por acá, obviamente. Oye, Saldaña, ¿por qué decidirte ir por el género urbano? Fíjate que, fíjate que por ahí es un género que yo tenía muchas ganas de entrar, tenía muchas ganas de hacer algo con esa base rítmica, con un poquito de mezclas, yo venía haciendo pop antes, y era un género que yo siempre he traído, digo, desde la cuna, te mentirías, si no, aquí en Veracruz, todos hemos perreado, todos hemos bailado, es una ciudad meramente urbana, meramente de danza, de cultura, entonces quisimos traer toda esta influencia que yo traía de otros géneros, de otros artistas, y era como una espinita que yo tenía, entonces básicamente trajimos por ahí una mezcla también de sonidos africanos, tamaiquinos, está el dance, está el R&B, entonces son géneros que a mí me alimentan mucho, y yo quise hacer esta mezcla, no quise entrar, y dije, bueno, vamos a intentarlo, y gracias a Dios, y bueno, ahí está el resultado, y estoy bien feliz, porque también hemos venido trabajando en otros temas, que ya quiero que escuchen, y poco a poco vamos a ir soltando, pero bien orgullosos de lo que estamos haciendo en este momento. Oye, y hablando de estos temas que quieres que conozcamos, mi querido Saldaña, ¿qué nos propones en esos temas? Y también, ¿hacia dónde tienes miras? ¿Con quién te gustaría? Porque hoy en día el género urbano está muy de moda también la colaboración, entonces, ¿con quién te gustaría colaborar de todos estos artistas maravillosos que ya conocemos precisamente en este género? Claro, como bien comentas, la verdad es que sí tenemos muchas influencias de otros países también, pero aquí en México tenemos mucho material, por ahí también hay varios colegas que me están rompiendo duro, y que también son conocidos, entonces seguramente en el futuro vamos a estar haciendo mucha música, muchas canciones ricas, y pues bueno, de lo que ya hemos estado trabajando, ahorita estoy por sacar un nuevo sencillo, en estas semanas un nuevo plan con Tartu, y también con unos eventos de Panamá, que vivimos fuerte con esa, estamos apostando más que nada con eventos que también son emergentes, pero que tenemos muchas aspiraciones y pues por ahí mucha proyección para el futuro. Ya hablarte de colaboraciones, pues me encantaría por ahí con Faith, con J Balvin, con Alex, con algunos de los que están ahorita sonando fuerte, pero más que nada teniendo esa sinergia y esa química, que es lo que queremos compartir, música de calidad, obviamente es un género muy rico, que cada día se alimenta más, pero nosotros tenemos la firme convicción de alimentarlo de manera honesta, de manera natural, y sin forzar nada, bien mexa, bien auténtico, pero con mucho sabor, mucha ricura, porque tenemos con qué, y tenemos ahora sí que todas las aspiraciones para hacerlo mundialmente e internacionalmente. Pues seguramente lo vas a lograr muy pronto, Salaña, y queremos comprometerte que ya cuando se pueda nos puedas visitar aquí en Telesaltillo, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, para mí sería un honor acompañarlos por allá, ya que todas estas situaciones mejoran, que ya podamos salir, yo bien feliz porque de hecho Saltillo, pues yo no tengo muchas referencias aún, pero sí es uno de los lugares que sí o sí tenemos que visitar, y pues nada, ahora sí que yo bien encantado de compartir con todos ustedes, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. No, los agradecidos somos nosotros de poder mostrar en nuestro programa gente con tanto talento como tú, mi querido Saldaña, y pues bueno, yo no me quiero despedir de ti sin antes que me digas, bueno, me escribes, por favor, ¿dónde puedo comprar una camisita igual que la que tú traes en el video? Porque la verdad es que me encantó bastante. Claro, hermano, a la orden, ahora sí que de ahí nos la llevamos, ahí te la doy sin problema. Ándale, ya ves, te la voy a regalar. Muy bien, muy bien, pues tendré que adelgazar para que me quede mi querido Saldaña. No te preocupes, ahí te mando el link, segurito ahí de todo, hermano. Ándale. Perfecto. Saldaña, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, felices y contentos de poderte saludar, te deseamos que te vaya muy bien, y ya lo decía Daisy, te esperamos por acá con nosotros, mi querido. ¿Dónde puede encontrar la gente toda tu música, por favor? Claro que sí, toda mi música, y a mí me encuentran en todas las plataformas digitales, es como arroba saldanamusic, así, igual para que me sigan en Spotify, en el feed, Spotify, estoy como Saldaña, o busquen la canción Veneno, Saldaña, en YouTube, vean el video, que no es porque sea mío, pero de verdad es un trabajo bien cool, que se aventó mi hermano, Cris Anaguilar, estamos bien contentos, vamos a seguir metiéndole duro, trabajando con mucha calidad, y ahí me encuentran en todos lados, arroba saldanamusic, para todos ustedes. Pues muchas gracias, muchas gracias, y mucho gusto, y estamos a la orden, mi querida Daisy, ¿qué tal? Oye, la verdad es que el video está padrísimo. Sí, está padrísimo, yo también ya lo vi, y la verdad que qué orgullo que exista gente tan talentosa como lo mencionabas, totalmente veracruzano. Y preparado, mi querida Daisy, porque luego la verdad es que, pues aparece en escena cada caprichoso, que cree que puede cantar o que puede proponer algo, y en el caso de Saldaña, es una persona que está preparada, y que la verdad es que propone cosas muy interesantes. Entonces, a mí me gustó mucho su canción. A mí también, le agradecemos mucho a Saldaña por todo este tiempo, y esperamos tenerte aquí próximamente. Saldaña, muchas gracias, nos despedimos de ti, amigo. Los quiero, hermanos, un abrazo, que estén muy muy bien, cuídense mucho, les mando un abrazo. Desde aquí está antes, un besote. Besos. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias, Saldaña. Padrísimo. Oye, ojalá que en un momento lo podamos tener aquí, ¿no? Que nos cante veneno. Oye, y yo no sé si esta semana sea la semana de los veracruzanos, aquí en Telesaltillo. Sí. Porque...